No cabe duda que no es tan fácil encontrar En este mundo lo que despierta un sentimiento Tan profundo como el perfume de la vida hecho mujer No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer, lo más cercano a una criatura angelical La pincelada de un artista celestial ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró Ese milagro que ilumina al corazón Lo puede hacer únicamente una mujer Una mujer Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró Que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer, lo más cercano a una criatura angelical La pincelada de un artista celestial ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró Ese milagro que ilumina al corazón Lo puede hacer únicamente una mujer Mujer, la mujer Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró Ese milagro que ilumina al corazón Lo puede hacer únicamente una mujer Una mujer Una mujer Mujer, la flor más bella que en el mundo se cendró